Germán Sánchez Osuna y Erika Fuentes Moreno prometieron en una pequeña boda cristiana a inicios del mes de junio de 2016 estar juntos hasta que la muerte los separara, pero la madrugada de hoy la muerte no logró apartar sus caminos. Ambos perdieron la vida en un accidente de tránsito en el barrio Las Margaritas, en la vía que conduce al corregimiento San Miguel. Colisionan contra el andén y sale y este los proyecta contra un árbol, lo que genera que desafortunadamente pierdan sus vidas debido posiblemente al exceso de velocidad. Los familiares de Erika Fuentes residen en el barrio Libertad, mientras que Germán en el barrio Las Margaritas, ambos al parecer se dirigían en exceso de velocidad a una casa en la que compartían su matrimonio. Perdieron el control de la moto en una curva y chocaron contra un árbol, muriendo de forma inmediata. Al llegar a 20 metros de donde vive el muchacho, se los comió la curva donde iban y se montaron al bordillo del pavimento y fueron a parar a un palo de Guayacán que está ahí donde ocurrieron los hechos. El barrio hoy amaneció con un aire a tristeza. En casa de ambos preparaban sus honras fúnebres, esto mientras sus cuerpos permanecían en medicina legal. Telenoticias, para estar bien informado.